ok continuamos amigos continuamos en el capítulo siguiente de un capítulo más de zombi arni ahí esta mina del terrestre perfecto a darle con todo chicos punto de control bien bien continuamos allá el juego zombi arni es un pequeño descanso ok que es el enfrentamiento llega hasta el sonido de la plaza el sonido de esta plaza vale ufff bueno estaba aguantándolo nomas pero vamos vamos con todo chicos vamos venga 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, está muerto. El cadáver, eh. Perfecto, y... Ok... Listo. Arriba la mano. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto, es un minuto. Perfecto. Explosión total. Directo, perfecto. Es la cabeza, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sabeza. Ted Waverly. Ok, vamos allá Ok Bueno, un poquito de miedo Pero vamos Concentración Ok Voy de la estrella Ok Otra llave Ok, voy nunca la estrella Voy de la estrella Perfecto Ok Que se encuentren las cinco llaves calavera Ok, vamos a buscar 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 las cinco llaves calavera en la cabeza, ese es en la cabeza, ese es el ¡Gracias! ¡Gracias! Este men no corre, wey Vamos a matarlo, vamos a matarlo Ah, con esto ¡Gracias! Ok, vamos a estar fuera de poder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mueve basura! ¡Gracias! ¡Listo! Bueno, me da un poco asquerosidad, pero ya Voy a aguantar, eh ¡Gracias! ¡Listo! ¡Listo! Perfecto. A lo que no da un pico huevi. La cabeza, eso es. Un pico huevi. 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 Voy a conseguir ahora una ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lleno, vamos, vamos Ok, yo necesito, ahí están todos, yo necesito Todos están llenos, vamos arriba No, 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 no Ok, vamos Que lo voy a regresar Ok Ok, vamos a ver, punto de control Ahora si, vamos a Muy buena Gracias Helada, eh Uh, yogur helado La verdad si, conseguí la partida ¿Qué pasa? No ¡Suscríbete al canal! 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 no Ok Aquí voy Aquí voy, vamos Aquí voy, ya la matamos Los francotiradores Acá hay otro Bien 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 Ahí voy Bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Perfekto Perfekto Bueno, ya murió Perfecto. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, me vuelven las dos calaveras, ¿a quién, no? Ok. Ingresando, perfecto. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bien, mamonos. Vamos. 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 Queda suelta Queda suelta El primer francotirador muerto Headshot El primer francotirador muerto ¡Suscríbete! Ahí está, yo la vi, la vi Ahí está, perfecto Uh, te ibas a escapar, eh ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Hack chat! Sí, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien más? Ok, yo estoy muerto aquí está el último 1, 2, 3, 4, 5 6, 6, 8, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, sight, sight TWO, 16, 17, 18, 21, 19, 19, 19, 20. ¡Eta morta! ¡Bien! Hay que ver, hay un montón de zombies, hay que hacer otro cuidado. Oh oh, eso es, por copete lo voy a dar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí está. Bien. Ok, 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 ok. Vamos, con cuidado. Refugio. Listo. Ok. Bien. Bien, vamos por acá. Escapa de la túnel del metro. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Te vi, te vi, te vi, te vi... Tengo la mira ahí... Tengo la mira... 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 ¿Qué es esto? ¿Esto es como un lobo de verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¡Atención! ¡Ok! ¡Atención! ¡Atención! ¡Estoy aquí, muerto! ¡Estoy aquí, muerto! ¡Estoy aquí, muerto! ¡Suscríbete! ok ok Ok. Listo, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Muerto Rápido 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Está perfecto! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. Bien, bien, bien. Perfecto, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a dar una patada, ahí está. No. 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 Rápido Ok, esta parte es muy completa de verdad Listo Bien Toma esto Toma esto Vamos rápido para acá Toma esto Bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Lo logramos! ¡Por fin! Bueno, ¿con cuánto me he aguantado de eso, eh? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el bote ¡Lo logramos! Esa parte es muy complicado hacer eso Pero ya Lo hicimos, lo logramos Ya, uuuh Bueno, chicos ¡Eso es todo el video de hoy! Es, bueno De... Zombie Army ¿Triller? O... ¿Triblet? A ver, vamos a ver Zombie Army A ver, a ver Trilogy ¿Videos? 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 Chicos Chau chau Y saludo para Yahats Y saludo para todos Saluditos Y nos vemos en el próximo video Chau chau Y se me cuida Y descanse ¿Vale?